Voy a leer, porque en Mendoza encontramos la cucharita ¿Dónde está? En Cúcuta Voy a darle la noticia a los carrangueros de Raquira Que andando por Chapinero, un barrio lindo de Bogotá Yo me encontré una cartera y la cogí por curiosidad Encontré una cucharita y hasta bonita, no hay que negar La cucharita yo la encontré, te lo repito en esta canción La cucharita está en mi poder, los documentos en un ladrón Yo le aconsejo a Mendoza que cuando vuelva a la capital Para que no la vaya a botar, su carterita debe cuidar Cuando saque el duplicado de sus papeles de identidad Mucho cuidado debe tener, pa' que no los vuelvan a robar A ver pues mi hijo, tu celda, que va a enseñar mejor Y tus papeles, que va a envolver, eh La cucharita, macho así Los carrangueros se encuentran muy afligidos en Saboyá Y todos los boyacenses andan buscándola con afán Y el conjunto, los laureles de aquí del norte de Santander Toparon la cucharita y no la entregan ni es pa' vender La cucharita yo la encontré, se lo repito en esta canción La cucharita está en mi poder, los documentos en un ladrón La cucharita está en mi poder, los documentos en un ladrón Yo le aconsejo a Mendoza que cuando vuelva a la capital Para que no la vaya a botar, su carterita debe cuidar Cuando saque el duplicado de sus papeles de identidad Mucho cuidado debe tener, pa' que no los vuelvan a robar Tranquilo compadre veloza Que ya no vas a comer con la mano, aquí está la cucharita ¡Claro! ¡Oye! ¡Dala aquí compadre! La cucharita yo la encontré, se lo repito en esta canción La cucharita está en mi poder, los documentos en un ladrón La cucharita está en mi poder, los documentos en un ladrón